Para muchos desconocidos, y me incluyo yo también porque no conozco ese lugar, el Ejército de Chile juega un rol primordial, especialmente en el tema de la soberanía en el artiplano, especialmente en Curpa Tuguaña-Jarcaña, donde el Ejército de Chile tiene una presencia operativa, especialmente de la brigada motorizada en esa zona, que sería la segunda brigada acorazada Coraceros, que ha reforzado su presencia militar en el artiplano en el norte de Chile, beneficiando a los habitantes que habitan en la zona inhóspita de ese país. Yo conozco Iquique, al interior incluso estuve cerca de la frontera con Bolivia, el año, a ver, dejen recordar bien, el año 1998. Por eso conozco esa zona, pero no conozco ese sector. La verdad, las cosas, los que conocen el norte de Chile, se pueden dar cuenta que la zona inhóspita es bastante complicada. Por eso juega un rol primordial los equipos de apoyo, especialmente las brigadas del Ejército de Chile en esa zona. Una, por las capacidades que tienen. Dos, por el material que le permite trasladar en caso de una emergencia a cualquier persona a otros lugares. Estas unidades adelantadas, ubicadas en lugares como Carimiña, Conchi o Olca, realizan tarea de vigilancia, reconocimiento, instrucción, entrenamiento, apoyo con sus capacidades, como decía anteriormente, tanto a carabineros o a la policía de investigación en resguardar la frontera. Ese es un poco y está dentro de un dictamen o decreto 265 que entrega a las Fuerzas Armadas Chilenas apoyar a las autoridades civiles, tanto policiales como también ciudadanos. La idea de este grupo de avanzada es, tiene un objetivo también combatir el narcotráfico, crimen organizado, medio logístico, tecnológico y transporte por el plazo de un año. Según lo que se dio a conocer por el portal infodefensa.com, que a algunos no les gusta, de otros países, esto fue publicado el 12 del 6 del 2020, en la fecha hay un reportaje bastante interesante, así que se los recomiendo. Las unidades a cargo de realizar este patrullaje emplean cascos, por ejemplo, balístico, portaplaca, fusil de asalto Gali AC-22 NC de 5.56 x 45 mm, cámara infrarroja, bisop nocturno, aeronaves no tripuladas como los Speedlet, también vehículos Land Rover, modelo de ser Ford Toki A2 para desplazarse en el altiplano. Además, las patrullas utilizan casco Kelber Vich 2000, que protege contra cualquier impacto o munición de 9 mm o fragmentos, especialmente granadas o proyectil de morteros. También llevan visor nocturno, como los fabricados por OIP, sensores con capacidad de regulación de luz. Además, cuentan con observación de largo alcance, como cámaras mini coral, de la empresa Elvin System. El ejército de Chile ha seleccionado el fusil Gali AC-22 NC de 5.56 x 45 mm de la empresa Israel, especialmente de Iwi. La otra vez mostramos ese tipo de fusil, por cosas de la vida tuvimos que borrar, de cierta forma, ese tipo de video. En YouTube se empezó a poner medio complicado, y a alguna gente que no le gustaban las cosas que nosotros íbamos diciendo, de cierta forma, también tuvimos que ir borrando, borramos casi 100 millones de visitas, para que ustedes sepan. Este tipo de brigada, tanto en Conchi, que es la número 1 de Calama, la primera división del ejército, posee un puesto de mando adelantado en Conchi, en la localidad tiplánica distante a 85 km de la ciudad de Calama. En Olca, el ejército también posee, en la región de Tarapacá, un puesto militar a cargo de la segunda brigada acorazadas cazadores de la cuarta división del ejército, que cubre el área comprendida entre el volcán Olca hasta el cerro Capitán de la frontera con Bolivia. Esas son las funciones primordiales que salen del ejército de Chile, son fuerzas especiales, no son tropas regulars, sino que son comandos, o en este caso soldados profesionales. Esas son, de cierta forma, los que cuidan el ejército de Chile son parte primordial de este desarrollo y también de este tipo de apoyo logístico en esa zona especialmente más compleja. Como le dije anteriormente, si las personas no conocen el norte de Chile, es medio difícil explicarle la situación. Hay poblados entre medio de las quebradas, que es la verdad las cosas que uno piensa cómo vive esa gente ahí. Bueno, hay gente y esos son ciudadanos chilenos. Yo me acuerdo de haber ido, como le dije anteriormente, a esa zona cerca de la frontera con Bolivia. Incluso, como anécdota, nos encontramos con un militar en el desierto, en una pampa, donde no había nadie. Nos encontramos con un militar y lo trajimos de vuelta hacia Iquique. Y nos llamaba la atención porque, eso es una anécdota de mi viaje, nos llamaba la atención como qué hacía un soldado en la pampa donde no existe nada. Tú mirabas, se perdía la vista de cierta forma en kilómetros, donde no se veía ninguna base, ningún centro de mando, ningún... Nada, o sea, no había nada. En la plena pampa, haciendo dedo, cuando nosotros veníamos bajando desde cerca de la frontera de Bolivia. Hay varias cosas que uno por la vida va conociendo y va experimentando y va descubriendo. Es un rol bastante interesante que hacen el tipo de ejército respecto a eso. Como también se veían volar, no sé, los F-16 en el pleno desierto, eso es muy común, verlos volar. Y si alguna vez van, se van a dar cuenta de eso que les estoy contando. Aunque las patrullas se movilizan en diferentes sectores, llama la atención eso que les dije anteriormente. Este soldado, estoy estático, todavía me acuerdo, de café, kaki, de cierta forma, del uniforme que están viendo atrás. Con su mochila para que lo trajeran, o alguien lo trajera de cierta forma de kiki. Bueno, hay varias tesis respecto a eso, yo no se las podría decir, pero bueno, no tiene mucho sentido. Pero es interesante el rol que juegan. Es un rol fundamental, especialmente en esa zona, que son complejas. Así que por eso están divididos por divisiones y por puntos de avanzada. Esto que les estoy mostrando, yo no les gustaba mucho al Evo Morales, porque estaba muy cerca de la frontera con Bolivia. Incluso las patrullas casi se miran frente a frente sin ningún problema. Recordemos que Evo Morales creó 17 puntos militares, en total eran 21, o centros, donde tenía una capacidad de hasta 80 personas, a lo largo de la frontera entre Perú y Chile, que no sé hoy día si están funcionando, con la nueva presidencia de la señora Áñez, por lo tanto no sabría si eso funciona. Pero el punto era, de cierta forma era, para controlar esto, lo que mismo hace el ejército chileno. Es un tema bastante complicado en la zona desértica. Incluso pueden dar horas los soldados sin encontrarse con nadie. Por eso usan este sistema de visión nocturna, cascos, autoprotección, fusil. O sea, están en esa zona, como el fusil que están viendo ustedes en la pantalla, ese es el fusil del ejército de Chile, de cierta forma, que lo hizo comprar, de cierta forma usar el formato de Israel, ya, el famoso fusil de cierta forma Iwi, que es el Gali AC-22N, ya, también se usa por ejemplo otro tipo de herramienta, como las radios HF, UHF, también el toque A2, que posee una configuración que le permite montar una ametralladora Brockwind M2HV de 12.7 por 99 milímetros, y dos alojamientos de cohetes AT-4 de la empresa SAP, modelo desarrollado por tecnología Motor Group, que también se conoce como TMG. Ya, ese es un poco el tema, y los Land Rover tiene una autonomía casi de 700 kilómetros. Le quería hacer este video porque había llegado la información hace bastantes días, pero me había enfocado en otros videos, así que, para que sepan, que estos chicos que están detrás de nosotros son fundamentales respecto al control en la zona desértica de Chile. ¡Gracias!